Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hace unos días hablamos en un vídeo de que íbamos a tener con nosotros a uno de los más grandes cabalistas que existen. Y en aquel vídeo dije que cuando hablábamos de que este señor no era un cabalista normal, sino que era uno de los más grandes, me refería al planeta entero. Yo he tenido la oportunidad de escucharle en muchas ocasiones, en los vídeos que cuelga en su canal, y puedo aseguraros que los conocimientos que este hombre posee son impresionantes. Estamos hablando de Albert Gozlan. Albert Gozlan, digamos que es, la manera de definirla sería como de un hombre sabio, un hacedor de milagros. Es un gran conocedor de Israel también, y es importante que entendamos que es la cabala principalmente viniendo de un maestro. Albert, aquí te tenemos, en Mundo Desconocido. ¿Qué tal estás? Pues bien, encantado de estar contigo. Bueno, vamos a ver, Albert, tú llevas muchos años estudiando la cabala, pero... Treinta y dos. Treinta y dos años estudiando la cabala. La gran pregunta es, sobre todo para aquellos que no lo saben, ¿qué es la cabala? Mira, una vez en la historia de la humanidad, hubo un contacto entre un profeta y el creador, que no era bueno. No hay más información, ni una gente privada. Sin tu caso, no hay más que haces, ni una persona de la vida. Estamos hablando de Moshe Rabenu, Moisés, el famoso Moisés de la Biblia, que, durante 40 días y 40 noches, estuvo en una dimensión paralela, sin comer, sin beber, fuera de su cuerpo, absorbiendo todo el conocimiento de los mundos espirituales que son la causa de lo que ocurre en el mundo físico. Ese conocimiento era tan inmenso que no se vio capaz de darlo al pueblo de Israel. Esto ocurrió cuando subió al monte Sinaí, ¿no? Bueno, no subió al monte Sinaí, es una mala traducción. En hebreo dice Moshe el Kibel Torá Mi Sinaí. Moshe recibió la Torá, es decir, todo el conocimiento de arriba. La Torá es la Biblia, ¿eh? Toda su extensión. Mi Sinaí, del Sinaí, como si la montaña se lo hubiera dado, pero es que Sinaí es un código. Es un código que quiere decir, en numerología, 130, que es igual que la palabra escalera en hebreo, Sulam, que vale 130, es decir, que ascendió por una escalera a los niveles meditativos más profundos que se pueda conseguir. Tanto es así que salió de su cuerpo y pudo acceder a conocimientos que nunca un hombre humano podría haber conseguido por sí mismo. Ese conocimiento es la Kábala. Vamos a ver, ¿quieres decir que salió de su cuerpo? Es, digamos, que la mejor forma de entenderlo quizás sería como lo que algunos iniciados llaman hoy en día un viaje astral, ¿no? Cuando sale su espíritu de su cuerpo de manera consciente y reciben de algunos sabios ciertas informaciones. Pero en esta ocasión parece ser que Moisés recibió de la fuente directamente este conocimiento. El viaje astral, como dice la palabra astro, sube al nivel de las inteligencias astrales, pero aquí no fue el nivel de las inteligencias astrales. Subió tres escalones más arriba del viaje astral, es decir, a un mundo llamado el mundo de la emanación, que es un mundo en contacto directo con el Creador. Y pudo traer de allí el porqué de nuestro mundo, el porqué del ser humano y el manual de funcionamiento del ser humano. Eso es la Kábala. De hecho, la Kábala es una palabra hebrea que viene del verbo lekabel, que es recibir. Es decir, la Kábala es lo que se recibió directamente del Creador sin mediador ni intermediación. Entiendo. Otra pregunta que iría relacionado con esto es porque Moisés recibe toda esta información, pero parece ser que luego es entregada a un sabio. Se la da a su capataz, Yosua Binún, y luego se la da a su hermano, a Arona Cohen, el gran sacerdote del templo, fue después el gran sacerdote del templo, y le dijo, no me veo capaz porque no tengo vocabulario para explicar toda esta física cuántica a un pueblo de hace 3.600 años ni para explicar conceptos que todavía la ciencia no ha podido determinar. Entonces, lo que hizo su hermano Aarón fue rebajar ese conocimiento a un conocimiento mucho más sencillo para gente mucho más sencilla. Y el verdadero conocimiento solo pasó a los sabios y luego a los cabalistas de maestro-alumno hasta el día de hoy, del cual yo soy un heredero de esa sabiduría. La gran pregunta es, después de preguntarte quién, qué, la siguiente sería por qué. ¿Por qué se entrega la cábala al ser humano? Es como un fuego de prometeo cuando entrega el conocimiento al ser humano. Bueno, igual que te entregan un manual de funcionamiento cuando compras un televisor o un vídeo o un teléfono, tienes que saber cómo funciona. El ser humano no se conoce, necesita un manual de funcionamiento y el ser humano no está hecho solo de cuerpo, está hecho de una energía y esa energía está alimentada por una energía superior y si no conoces el manual de funcionamiento empiezas a tocar todos los botones y estropeas la máquina, ¿verdad? Pues el hombre que no conoce el manual de funcionamiento del mismo, pues empieza a contratar legisladores que hacen leyes y las van cambiando, cambiando porque ninguna funciona, porque no tiene el manual de funcionamiento del creador. Solo el que te crea puede hacer un manual de funcionamiento. Tú imagínate que un ordenador hiciera el manual de funcionamiento de otro ordenador. De mismo nivel no es posible. Ahora, un fabricante de ordenador sí puede hacer el manual de funcionamiento de un ordenador y es el que ha creado al ser humano que puede hacer el manual de funcionamiento del ser humano y como el ser humano no ha estudiado la Kabbalah, pues está inventando constantemente manuales de funcionamiento y todos fracasan. Se han intentado muchas políticas pero ninguna ha funcionado. vamos a ver otra pregunta es la Kabbalah ¿qué entrega al ser humano en el aspecto de generación? Quiero decir, si yo tengo una necesidad en este plano físico y yo comprendo la Kabbalah la Kabbalah me abre las puertas para solucionar ese problema ya sea económico, de salud, de amores por exponer un ejemplo o de necesidades de algún tipo ¿me permite crear prodigios el conocimiento de la Kabbalah? Es más sencillo que eso. Nosotros tenemos una energía que necesita nutrirse de la fuente de energías. Es llamada el alma del alma y por eso Moisés subió a ese nivel donde está la fuente y el manantial de energía que nutre nuestra alma. Esa energía que nos da la vida luego alimenta nuestro cuerpo y alimenta nuestras circunstancias. Si nosotros no nos nutrimos de ese manantial entonces todo lo que hacemos vemos y actuamos es torpe no paramos de tropezar. Si queremos conectarnos con la fuente de alimentación de nuestra alma ella va a generar las circunstancias de plenitud para que nuestra vida no tenga carencias. Cualquier tipo de carencias viene de una ausencia de conectarse con la fuente de energía y la cabalá lo que te da son las herramientas para enchufarte a esa fuente de energía. O sea quieres decir que el ser humano pasa toda su vida con sed y hambre y no sacia por falta de ese conocimiento y ese conocimiento haría que todas esas necesidades estuviesen perfectamente cubiertas. Imagínate que tienes un coche un carro como dicen en América del Sur y no sabes que existen las gasolineras pues va a llegar un momento en que tu coche o carro no va a funcionar vas a buscar mil maneras para hacerle andar pero si no sabes que existe una gasolinera y que le puedes poner gasolina y donde se le pone gasolina pues nunca te vas a nutrir y este pobre coche al terminar de la historia pues va a terminar abandonado en un caos. Es lo que pasa con el ser humano no sabe ir a la fuente de energía la cabalá lo que es un manual de cómo nos enchufamos a esa fuente de energía. Vamos a ver Albert digamos que hay un aspecto muy conocido por la gente con respecto a la cabalá quizás uno de los más conocidos y no el más conocido y son las sefirot son las sefirot esas esferas en un árbol que parece que almacenan un conocimiento en clave ¿qué son las sefirot? Bueno te voy a dar un ejemplo para que se entienda de una manera sencilla como decía Einstein si lo puede entender tu abuela es que lo explicas bien entonces tú imagínate una central eléctrica donde hay 200.000 voltios y tú necesitas encender una lámpara donde la bombilla de tu casa tiene los 220 voltios desde luego no te puedes enchufar a los 200.000 voltios de la central eléctrica necesitas transformadores de energía que van reduciendo el voltaje y los amperios hasta llegar a un nivel aceptable para tu bombilla que no explote la bombilla bueno pues las sefirot son esos transformadores de energía que van desde la fuente primigenia de energía que es una energía inconcebible de tamaño hasta lo que necesita nuestra alma las sefirot son estos transformadores que rebajan la energía hasta llegar al mundo material si no el mundo material explotaría eso son las sefirotas es interesante porque además almacena las sefirotas almacenan no solo un conocimiento digamos en en sus formas sino en sus posiciones y ese ese árbol que existe ahí tiene algo que ver con el famoso árbol de la vida que aparece repetidamente bueno hay dos árboles en el jardín del edén el árbol de la vida el árbol del conocimiento el bien y el mal el árbol de la vida es la fuente alimentación de nuestra alma como te he explicado ahora y el árbol del conocimiento el bien y el mal es como funciona nuestro cuerpo o sea el árbol de la vida tiene que ver con el alma el árbol del conocimiento el bien y el mal tiene que ver con el cuerpo y si no sabes manejar bien los dos árboles entonces entramos en una mecánica de torpeza nos volvemos torpes fracasados carentes de todo otra gran pregunta que quiero hacerte y que seguramente que mucha gente está interesada en ella ¿alguien ha conseguido descifrar los secretos de la cábala? ¿todos los secretos de la cábala? bueno el primero fue Moisés esto está claro y después de Moisés ¿hay algún maestro? lo transmitió lo transmitió de maestro alumno hasta hoy los tenemos todos descifrados todos y los estamos difundiendo de una manera clara y al alcance de todo el mundo yo ahora mismo tengo 440 y muchos vídeos explicando todos los conceptos de la cábala y sus herramientas para enchufarse a la fuente primigenia de energía y tampoco explotar es decir de una manera razonable para que tu vida no tenga carencias y todos los aspectos de la vida se resuelven desde los más inimaginables se pueden resolver si conoces las herramientas de la cábala y no solo son herramientas técnicas son también herramientas morales bueno deciros que Albert hace unos meses bastantes meses tuve la oportunidad de escucharle en una ponencia impresionante que dio dio una charla en la que a la que me invitó amablemente y la verdad es que el conocimiento que allí transmitió me ha parecido realmente sorprendente y lo hace de una manera bastante generosa de hecho este tipo de conocimiento no es fácil escucharlo de hecho es muy difícil escucharlo vamos a ver Albert tú sabes que en el mundo desconocido vamos a realizar un viaje a Israel a tierra santa entonces ese viaje de Israel está orientado en dos vertientes digamos que una de ellas es la vertiente cristiana conocer los lugares sagrados del cristianismo donde las escrituras o de donde nacieron las escrituras tanto el antiguo como el nuevo testamento que sabes que el antiguo testamento es la Torah en realidad bueno la Torah es distinta al antiguo testamento la Torah tiene otras cosas pero vamos independientemente de eso se parecen mucho vamos a decir que se parecen muchísimo aparte de eso vamos a visitar una serie de tumbas de unos maestros de unos maestros de la Kábala maestros milenarios que parece ser que esta gente tuvo un gran peso y obró grandes milagros en vida cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver en Israel en esos lugares que vamos a visitar y a quienes vamos a visitar o alguno de ellos mira te voy a contar un gran secreto cabalístico los justos de las generaciones y los cabalistas de las generaciones por más capacidad de hacer milagros tenían una limitación y es que vivían en un cuerpo que les limitaba después de muertos ya no tenían esa limitación de cuerpo son energía al estado puro pero el creador decidió que estos justos no se fueran a otros planos superiores sino que se quedaran en nuestro mundo para ayudar a los vivos entonces cómo es que se quedan en este mundo la parte baja de su alma flota encima de la piel de la piedra tumbal flota de por vida o sea quiere decir que en esos sepulcros hay un importante encima de la piedra tumba encima de la piedra se encuentra nota el alma del justo que hacía los milagros cuando estaba vivo en su generación y ha quedado aquí en la tierra para ayudar a los vivos que pasan angustias pero es que el poder de ayuda es mucho mayor que cuando estaban vivos porque cuando estaban vivos tenían la limitación de la materia ahora que ya no están vivos están vivos en otro plano ya no tienen limitación material quiere decir que su poder es muchísimo mayor y entonces cuando vamos a hacer ciertas meditaciones al pie de la piedra tumbal de estos justos activamos la fuerza de estos justos que han quedado en la tierra precisamente para ayudar a las personas que van a rezarles con angustias o con carencias y ahí aparece una serie de circunstancias en la vida del que ha orado que le resuelve las situaciones y eso es un gran secreto ancestral de la cabala bueno albert en este viaje que vamos a hacer va a haber mucha gente que va a venir y que no va a conocer la cabala otros van a tener un grado de iniciación a cierto nivel tú les aconsejarías que viniesen y se acercasen a la cabala para que entendiesen en esos lugares la fuente o el origen de aquellos grandes maestros que en su día obraron todo este tipo de proezas a quien no le interesa la plenitud a quien no le interesa la felicidad y la felicidad no es solo tener dinero o tener salud la felicidad es que en todos los campos de la vida no haya carencias el trabajo que vamos a hacer y la visita que vamos a hacer a las tumbas de los sadikim es decir de los justos de los que acabo de hablar es precisamente para que colmen todas nuestras carencias a quien le amarga a quien le amarga un dulce por supuesto y ya para finalizar háblanos un poco de Israel tú has estado en Israel muchas veces cómo es cómo son sus calles sus gentes la vida cotidiana cómo es el pueblo israelí en general cómo son hay mucho mito hay mucha mucha estupidez que se ha dicho a través de muchos medios y muchas verdades pero tú que has estado allí cómo es Israel y sus gentes hay dos israel hay el israel del turista no te va a aportar nada pero nosotros no vamos como turistas somos viajeros del misterio y del conocimiento por eso hay el segundo israel que en principio empieza de madrugada y es donde salen los sabios a cargarse de energía y a difundir energía allí es el segundo israel del que te estoy hablando allí es donde vamos a ir a visitar las tumbas a esas horas en donde se abren las puertas del cielo y en donde las tumbas de los adikim se activan se activan sus almas quiero decir para colmar las necesidades del que va a visitarles ese segundo israel es el que quiero yo enseñar bueno pues nada más hemos tenido un pequeño problema al final con skype ya sabemos como funciona skype y todos los problemas que nos entrega amablemente y bueno pues solamente despedirnos de albert decir que aquellos que vengáis al viaje a israel estas navidades pues tendréis la oportunidad de charlar con el codo con codo y compartir todas vuestras experiencias y el por supuesto entregaros ese valioso saber que tiene también estaré yo con vosotros y por supuesto marta ruesca es la otra colaboradora de mundo desconocido y nada albert bueno pues reemplazarte para navidad gracias por estar con nosotros gracias a vosotros y bueno pues recomendar el canal de albert que es una auténtica cabalamashiach.com cabalamashiach.com sí es un pozo de conocimiento absolutamente increíble ¿cuántos vídeos llevas ahí hablando de la cabala? 447 vídeos qué barbaridad de hora y pico cada uno impresionante impresionante lo dicho como siempre decimos para despedirnos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto